Música Bienvenidos al capítulo número 1, un espacio dedicado al mundo del vino y la gastronomía. Y os preguntaréis, ¿qué hago? ¿y a qué me dedico? Bueno, básicamente soy un apasionado del mundo del vino. Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la gastronomía y también los vídeos. Soy un aspirante a bloguero que me gustaría convertirme en una alternativa seria de consultas vitivinícolas y gastronómicas para ese gran público que está empezando en el mundo del vino y la gastronomía. Es decir, que si eres un experto en vino y gastronomía, esto o este sitio o este blog no es para ti. ¿Cómo van a ser mis posts o mis publicaciones? Bueno, principalmente quiero hacer contenidos fáciles, frescos y con ese puntito de locura. Enseñarte un mundo poco accesible y transformarlo en algo masticable, con ejemplos fáciles y entendibles. Hablaremos desde un nivel fácil y práctico y enseñaremos a catar y a degustar. Cataremos en vivo, seremos imparciales y abriremos las puertas de los secretos mejor guardados del mundo gourmet. Bien, ¿cuándo podrás disfrutarnos? Pues ya, porque si estás viendo este vídeo significa que estás en nuestro blog, en nuestra página web o en una red social donde vamos a colgar nuestro contenido. ¡Suscríbete al canal!